Hoy miré mi pasado En las fotos de ayer Cuántas cosas cambiaron En todos estos años Que no volverán Hoy miré mi pasado Y me emocioné al recordar La gente querida Que no volveré a abrazar Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Como pasan los días Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque la vida se va Hoy miré mi pasado Y en el presente Mientras uno se enamora Mientras uno se enamora Llora y ríe Como pasan los días Mientras uno se enamora Mientras uno se enamora Mientras uno se enamora Cuidare de tu vida Mientras uno se enamora Eres dueña y me haces feliz, te esperaré si algún día te irás y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierdas jamás esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él se descuida un poco Hoy yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Abrázame así, volvamos a vivir esa pasión de ayer Que hoy tratamos de fingir, actuando a ser feliz ¿Qué pasa, vida mía? Abrázame así, volvamos a sentir esa ilusión divina Que nos unió una vez y que ahora se perdió quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor, ¿por qué nos queda mucho más? Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor, ¿por qué yo quiero más de más? Juguemos pronto de aquí, de yo y volvamos a empezar Abrázame así, tan fuerte hasta sentir latir tu corazón Por mí, brindemos con amor, sin dudas ni temor, por esta nueva aventura Abrázame así, por un momento más, toquemos la locura Que nos unió una vez y que ahora se perdió quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor, ¿por qué nos queda mucho más? Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor, ¿por qué yo quiero amarte más? Juguemos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar Juguemos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar Perdona, es que yo, caminaba por aquí, y en tu alcoba vi la luz Perdona, mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió, y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar No saben qué tan mal lo puede uno pasar Ausentándose de ti, cada día yo traté amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves, ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo, si me quedo, dímelo, y si tengo que partir Perdona, es que aún Mi vida eres tú, mi vida eres tú Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú, y solamente tú Mi vida eres tú, mi vida eres tú Miro al cielo y le rezo a quien me pueda oír Y si pudiera hablarme que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor ¿Por qué es así la vida? ¿Por qué hay que sufrir para ser un poco feliz? Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida Porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Una vez te voy Que te amaría eternamente Y aquí estoy En el más allá aún amándote Pero tú no me puedes sentir Cuando te abrazo Te beso Te acaricio Solo en tus sueños lo puedo hacer Pero tú crees que estás soñando Mira donde estás Recordándome y llorando por mí Sin saber que estoy ahí Contigo Ya no pienses en mí El verte triste no me deja Encontrar la paz Si pudieras Si pudieras escucharme Y sentir que estoy a tu lado No habría razón Para dudar de Dios Ya no pienses en mí Si tú lloras yo también lloro por ti Tú con lágrimas y yo Con una soledad tremenda Que me aleja más De la divina luz Cree en mi amor eterno Cree y verás que es verdad Cree en mi juramento Que algún día Nos volveremos a encontrar Ya no pienses en mí Conocerás a alguien bueno Conocerás a alguien bueno Para ti Porque yo te ayudaré A ponerlo en tu camino Y volverás a reír Yo volveré a nacer en ti Cree en mi amor eterno Cree en mi amor eterno Cree y verás que es verdad Cree en mi juramento Cree en mi juramento Y algún día Nos volveremos a encontrar Cree en mi juramento 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 Con la que nací, de mí te enamoraste, con mis errores y virtudes yo no cambiaré. Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará los placeres y los gustos de mi personalidad. Si yo cambiaría por ti, dejaría de ser yo, y si dejara de ser yo, ya no sería lo que soy. Libre, libre, un hombre libre, 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 un hombre libre. Libre, libre de disfrutar, de esas cosas que escondidas tenía que hacer. Libre, libre de poder soñar, de poder comer o de tomar lo que quiera yo. De mí te enamoraste, con mis errores y virtudes yo no cambiaré. Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará los placeres y los gustos de mi personalidad. Si yo cambiaría por ti, dejaría de ser yo, y si dejara de ser yo, ya no sería lo que soy. Libre, libre, un hombre libre, 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 un hombre libre. De mí te enamoraste, con mis errores y virtudes, en las buenas y en las malas yo no cambiaré, yo no cambiaré. Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará los placeres y los gustos de mi personalidad. Si yo cambiaría por ti, dejaría de ser yo, y si dejara de ser yo, ya no sería lo que soy. Libre, libre, un hombre libre, 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 un hombre libre. Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará los placeres y los gustos de mi personalidad.